Hola, bebé. ¿Quiere, eh, conoce Miranda? Sí, me gusta mucho Juliana Gata. ¿Quiere fanático de Miranda? Sí, de Miranda. Ajá. ¿Quiere escuchar algo? ¿Quiere escuchar algo? ¿Qué hace mole? Por favor. Toquemos esta, mira, Fantasma. ¿Te gusta Fantasma? Sí, me gusta mucho. Dale, vamos. Cuando la luz del sol te iluminó y te quedaste entiendo Tu corazón jamás se reveló Y me ganó el silencio Te juro que lo vi, estaba ahí Venía sucediendo Le daba de comer sin fin A tu resentimiento Fantasmas en la casa prometen salir Pero no, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no, no, no No, no, no No sé cómo salir A dónde ir A fuerza lloviendo Y si te quiero herir Perdóname Si siento lo que siento Fantasmas en la casa prometen salir Pero no, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no, no, no No, no, no Recuerdos en mi mente No me puedo escapar Palabras indelebles No seré que amor Mensajes inconscientes Me quieren hundir Pero no, no No, no, no No, no, no No, no